La inseguridad que se ha registrado en las últimas semanas en las carreteras de Sinaloa ha generado afectaciones en diferentes sectores. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Salazar Mendía, señaló que el trabajo ha tenido que parar sobre todo en los negocios de obra en Mazatlán, esto debido a las complicaciones por parte de los transportistas al momento de trasladar los materiales. Pueden circular por la carretera, ni por la libre, ni por el carácter. Y separan la circulación de los materiales por la falta de seguridad. Y también en algunos municipios como Tamazula, se están cancelando obras de infraestructura educativa por la falta de seguridad también. Pues sí deseamos nosotros que ella traiga otra política en el tema de seguridad, porque ya lo vivimos en el 2011, 2012, en el cambio de gobierno. Había una situación muy similar en Zacatecas. Entonces, cuando hubo el cambio de gobierno, pues ellos prácticamente lo resolvieron en ningún mes. Entonces, nosotros los empresarios, creemos que es un tema también revolucionario. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.